otra herramienta de la que disponemos es la herramienta mover la herramienta mover me sirve para desplazar el audio en la línea de tiempo si por ejemplo que no inicie en el segundo 0 en el minuto 0 sino que inicie posteriormente sí o por ejemplo hacer lo que se anticipe también recién les mostraba yo que con la herramienta de selección yo puedo por ejemplo dividir este audio en dos partes y yendo aquí a editar recortar límites dividir cuando está dividido en dos partes yo lo que puedo hacer es manejarlos de una manera independiente entonces por ejemplo podría poner más separado el primero del segundo sí si yo quisiera por ejemplo llevar este para atrás no lo puedo hacer con la herramienta mover si no se desplace hacia allá tendría que lo puedo seleccionar cortarlo pongo el cursor donde quiero pegarlo y lo pego y ahí sí lo puedo desplazar posterior a este otro que estaba acá entonces la herramienta mover nos sirve para mover los audios en la línea de tiempo